Junta Departamental rechaza el proyecto de presupuesto 2023 del Gobierno Departamental. El edil departamental Santiago Ojeda cuestiona la falta de rubros de combustibles para la Junta Departamental, que sobra para los funcionarios del Ejecutivo, al tiempo de que una vez más el Gobernador hace caso omiso a la Ley Orgánica Departamental que exige la participación de los concejales en la elaboración del presupuesto como en las licitaciones y otros proyectos. Puntualmente, el concejal Celso Núñez cuestiona el millonario presupuesto para el futuro mercado de abasto, que no tiene continuidad, por lo que no se puede evaluar su ejecución. Vimos esos dos puntos, principalmente el punto principal cual es el rubro del mercado de abasto, sabiendo que ese presupuesto está para un año tal monto y para el próximo año ya se deja de presupuestar, siendo que ese monto es ínfimo para terminar la obra y creo que deja un poco a la nebulosa la inversión y que se va a dar en el rubro, siendo que otros rubros son debilitados a causa de eso, que realmente el departamento va a necesitar de ese rubro, que específicamente se saca de obra y se lleva para ese rubro específico cual es el mercado de abasto. ¿Se habla del mercado de abasto o se habla de la avenida Eusebio Ayala, que es justamente la que conecta la ruta Quinta, la PY05, con la ruta que va a Banyamí? Específicamente por el mercado de abasto. No habla de la avenida. El mercado de abasto es lo que nosotros hemos encontrado, ahí lo que se va a invertir es ese monto ya, ese presupuesto de 2.500 millones. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Restazan? ¿No están de acuerdo? No, y justamente la sugerencia que va a ir en formado ordenanza es para que se pueda modificar ese rubro, por el hecho ya que les he citado cuál es, la verdad es que se va a invertir, que esa inversión siga para continuar y para poder ya seguir y darle un fin, porque vos podés invertir en los 2.500 millones, en el rubro del Ejecutivo Departamental, es utilizado también por funcionarios de la gobernación que no tienen cargos electivos, que tienen cargos administrativos. ¿En dónde está el chiste, señor presidente y señores colegas? Y nosotros tenemos que estar mendigando combustible si queremos realizar alguna actividad que compete a nuestras funciones como concejales departamentales. Es por eso, presidente, que yo creo acertada la decisión de la Comisión de Hacienda de recuperar otra vez ese rubro. Y estoy de acuerdo también en que se aumente. ¿Por qué? Porque sabemos que desde el próximo año esta Junta Departamental va a contar con 16 integrantes. 2 Gracios 2 4 ¡Gracias!